... Nuestro viaje en el mundo de Fidel Castro se acaba donde empezó el día antes, en el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, verdadero orgullo de una isla pobre del Caribe, donde trabajan más de mil investigadores, que se ha convertido en un sitio de esperanza para muchos desgredados latinoamericanos y que, aún entre tantas contradicciones, representa un desafío ganado por Fidel y por su revolución.